¿Cuál? ¡Lisa! ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla ¡Ay, nena! Recuéstate y cuéntamelo todo Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... ¡Ah! ¡Es el coco! ¡Hay que también hablas ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco está en la casa ¡Ah! ¿Pero qué les pasó? ¡Oh, nada más! ¡Sólo un pequeño incidente con el coco! ¡Ah!